Con motivo del Bicentenario de Colombia y con la renovación del nuevo malecón de nuestro municipio, la Reserva de la Armada Nacional llega para prestar sus servicios y acompañar la navegación en el embalse Peñol Guatapé. Vamos a tener un espacio suministrado por el municipio y su comunidad para que la Reserva Naval apoye los proyectos educativos para el manejo del espejo de agua y el manejo de toda la comunidad, el manejo de los lancheros y darle oportunidad a que el turista disfrute con mucha más seguridad de este espejo de agua tan importante como dije anteriormente para el municipio. En articulación con el municipio se busca fortalecer la seguridad y las campañas educativas que permitan un mejor uso del espejo de agua. De impartir una cultura a los navegantes, al respeto por las reglas de la navegación, al respeto por el cuidado del medio ambiente y sobre todo por ayudar a cuidar todo lo que tiene que ver con el espejo de agua y todo lo que se acerca a él. Además de la seguridad en el embalse Peñol Guatapé, la Reserva de la Armada Nacional ha contribuido a través de jornadas especiales de salud, médicos, psicólogos y odontólogos que han atendido a cerca de 300 personas del municipio. Bueno, ya casi han desarrollado varias jornadas de atención, como usted sabe la Reserva Naval está compuesta por profesionales de diferentes disciplinas, ellos se integran en una gran labor social de atención a la comunidad, ya tuvimos un episodio aquí grandísimo donde se atendieron más de 250 personas en diferentes aspectos de salud, atención psicológica, atención odontológica, en fin, fue una jornada bastante grande que fue satisfactoria para Guatapé y también para la Armada.